Entre tú y yo Esperando a ver de los dos ¿Quién fue el primer paso? Entre tú y yo Tu timidez nos separa Pero tus ojos Reflejan tu alma Me mueras y tratas Con tanta ternura Que si no es de verdad Solo yo te amo Sácame de dudas Extrañas Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extrañas Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Entre tú y yo Entre tú y yo Siempre hay alguien que sobra Y pocas veces Nos deja las horas Para decirnos Aunque sea Te quiero O hablar cara a cara El uno al otro Muy claro Muy claro y sin miedo Extraño Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo De cada sentimiento Cada vez que nos vemos Ocultando el deseo Cada sentimiento Cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos siempre como extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo Ocultando el deseo De cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo De cada sentimiento Cada vez que nos vemos Ocultando el deseo